Somos culpables de este amor escandaloso Que el fuego mismo de pasión alimento Que en el remanso de la noche impostergable Desavergüenza seguir sintiéndolo Poco a poco Fuimos volviéndonos locos Desde el vapor de nuestro amor Reagó con su licor Y fue pa'l carnaval eterno Nos hizo confundir irresponsables Si fuimos carne de la antigua casa Que la prudencia del rumor hoy desató Que descubiertos por la luz de la mañana Nos castigaron la desidia y el dolor Poco a poco Fuimos volviéndonos locos Ese vapor de nuestro amor Nos entregó con su licor Y fue pa'l carnaval eterno Nos hizo confundir irresponsables Poco a poco Fuimos volviéndonos locos Fuimos volviéndonos locos Saludos bandita Saludos bandita Ok Ok bandita Voy a recuperar un poquito de aire Aguante tantito por favor Bandita espero que se me encuentren muy muy bien Les mando un gran saludo banda Espero que les haya gustado esta canción De los babasónicos Banda porque fueron los babasónicos Los que arrollaron esta pregunta Que yo les hice a través de mis redes sociales Bandita que si no me sigues Te invito a que me sigas Aquí te voy a dejar toda mi información Para que me sigas en Instagram Y en Facebook Bandita les preguntaba yo esta semana A ver si querían escuchar Estaba muy indecisa yo esta semana Porque se me antojaba Algunas canciones de Calamaro Algunas canciones de Comisario Pantera Que nunca me he aventado a hacer algo De Comisario Pantera No sé si les gusta Si les encanta esa banda Bueno tenía Era una de mis posibilidades De mis opciones También estaba otra banda Ah Liran en Roll También estaba Entró ahí a la terna Aquí no era terna Eran cuatro opciones Les di cuatro opciones Liran en Roll Y por último también bandita Estaban los babasónicos Banda La verdad es que yo me sorprendí muchísimo Cuando estaba leyendo los comentarios Que me decían ustedes Babasónicos, babasónicos, babasónicos Y dije ¿Qué está pasando? Dije ¿Qué está pasando aquí bandita? Y es que si la verdad Ya había hecho yo un cover Que por aquí de arriba Se los voy a dejar A los babasónicos Que fue el de Loco Y esa canción me gustó muchísimo hacerla Y ahora bandita Con esta gran canción Irresponsables Una gran rola La verdad es una gran rola Y si bandita Yo la verdad estaba muy indecisa De qué opción queríamos escuchar Para este viernes de cover Y ustedes me lo facilitaron muchísimo Bandita Porque se fueron directitos Directitos y a la vena Con los babasónicos Así que espero que les haya gustado Este cover de Voy Del día de Voy Bandita del viernes De cover A mí la verdad es que me encantó Es una canción que la verdad Que me pone de buenas Justo les platicaba ahora En Instagram Este Esta semana Les compartí ahí Alguna música Que Unas canciones Que yo en cuanto las ponía Sabía perfecto Que me iban a cambiar El mood Un buen Una buena Un buen estado Anímico Bandita Y cuando escuchaba también La canción de Irresponsables Yo decía Es que esta canción Tiene una vibra también Tan Tan padre Y tan especial Que también te prende Y como que te pone de buenas El escucharlas Y Ah Bandita Ya vieron que hoy hice para acá Mi micrófono Porque no quiero No quiero otra Otros Otros accidentes Como los de los videos pasados Banda Quiero enseñarte Mis portapuas Mi nuevo Y último modelo De portapuas Banda Si lo pueden conseguir Para que lo compren Para que lo tengan ahí En 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 su stand Es el último modelo Que salió Bandita Así que no duden En comprarlo ¿Ok? Déjenme hacer eso ahí Aquí está Claro Vean esto Ah Es una cinta Es un tape Es un cinta Bueno Aquí le digo Una cinta scotch Un tape Bandita La verdad es que Aquí está mi portapuas Último modelo Claro que sí Bandita Adquiérelo usted Por una módica Adquiérelo usted Por una módica Cantidad O anda Aquí está El grandioso portapuas Oigan Déjenme les cuento Es que Yo la verdad Que Las púas Y yo Hasta cierto tiempo Hasta hace cierto tiempo No nos llevábamos Muy bien Este Ya he estado Practicando Un poquitito más El uso de la púa Y la verdad Es que Bueno Ya estoy agarrándole más Ya nos estamos llevando mejor Entonces No sé Si ustedes han puesto atención En los primeritos Covers que yo hacía Obviamente Nunca utilicé una púa Jamás Utilizaba una púa Todo era Con mi mano Y muchas veces Cuando utilizaba Mi guitarra eléctrica Había veces En que tampoco Utilizaba La púa Entonces Utilizaba Mis uñas De las manos O sea Mis uñas Mis uñas normales Mis uñas de la mano Pero olvides de mí Mis uñas Mis uñas Utilizaba mis uñas Entonces pues ya sabrán Banda Pues obviamente Que se me desgastaban Y obviamente Me dolía El punto es De que banda Ya las púas Y yo Ya nos llevamos Un poquito mejor ¿Por qué les estoy contando esto? Ah Les estoy mostrando El último modelo De portapúas Si alguien nos quiere donar Un portapúas Estamos En la total disposición De De recibir Los portapúas Claro que sí Sí Porque ya ahora sí Ya los estoy empezando A utilizar Y la verdad es que Ahorita decía Es que necesito La púa cerquita Para continuar La canción A como quiero Que se escuche Y dije ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Y dije Ok Sintescoche Ven a mí Y fue la que me facilitó Todo el asunto Así que banditas Si en algún momento Tienen alguna emergencia Con un portapúas Ya saben Sintescoche 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 Así que banditas Como siempre te digo Es un gusto para mí Estarte cantando estas canciones Es un gusto para mí Estarte compartiendo la música Que a mí me hace vibrar Que me hace sentir Y el día de hoy No fue la excepción Con los pasónicos Y esta gran rola Irresponsables Si es la primera vez Que me ve Bandita Bienvenido Bienvenida Quédate y suscríbete Al canal Porque aquí cada semana Estamos cantando Esas rolitas De nuestro rock En español Que tanto amamos Que tanto nos gustan Que tanto nos hacen vibrar Y sentir Y saltar Y cantar Y todo Así que Quédate y suscríbete Y banditas Si te gustó este cover Obviamente te pido Que me des tu poderotísimo Y bienvenidísimo Like Porque eso me ayuda a mí A seguirte siendo Estos covers Y muchos Más banditas Por supuesto Obviamente Que si sabes Que a esta canción Le gusta A alguien Que conoces O si la quieres compartir Esta canción A alguien Obviamente Compártela en tus redes sociales Para que cada vez Seamos más La bandita Que estamos contando Cada vez Seamos más La bandita Que estamos cantando Cada vez Seamos más La bandita Que estamos cantando Aquí en este canal Juntos Cada viernes Ok bandita Así que bueno Yo me despido Espero que te encuentres Muy muy bien Te mando un montón De buena vibra Y cuídateme mucho Nos vemos En el próximo video Banda Mil Mil gracias Banda Nos vemos Volviéndonos Y se va a volver Y se va a volver